¡Hey! ¿Qué rollo, racita? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Los saluda su compa Rutiza Culichi y el team Culichi a la verga. ¡El team Culichi a la borde! El team Culichi, plebada. Este viejo es mi primo David. El Ranger le hicimos al viejo. No le hago, no le hago. Pero no por pago Ranger. El compa Charín ya lo conocen al viejo. Ya lo sacamos del centro. Y este va a que vuelo volando para allá. No le hago. Y en este episodio se va a tratar de que el compa Charín nunca ha manejado en su vida. Entonces, se lo vamos a prestar por primera vez. Dale más despacito para que no se escuche el motor. O para que te queden más para adelante. Entonces, plebada, el compa Charín, como les digo, nunca ha manejado. Véjate como para el parquecito mejor, ahí para que maneje. Entonces, aquí vamos a hacer la primera prueba. Para que el compa Charín, a ver si no nos volteamos. A ver si nos chocamos. Si quieren ver cómo maneja el compa Charín. ¿Cuántos años tiene Charín? ¿Y cuánto tiempo tiene manejando? No, nunca manejado. ¡Nunca manejado, plebada! Nunca manejado, plebada. Manejó el alta, pero ustedes no han visto, pues. O sea, que cómo van a saber si manejó. Yo no le creo. Me dice que manejó en el otro lado. Y aquí le digo que mueve el carro. No quiere. A ver, ahora sí. Aquí vamos a iniciar la trayectoria. A ver si no nos chocamos. Si se choca el carro, me vale verga. A ver, ahora sí. Por aquí, stop. Súbete, compa, Charín. ¿Vamos bien, Charín? Está bien. Cierra bien la puerta. Apróchale ahí y vienen de su lugar el hoyito. Fuga. ¿Tú vas a poner todos los cinturones, plebés? No, me pedo, a la verga. ¿Vas a poner el freno primero? Freno. No, no, con un solo pie. No, 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 no. No, no, no. Mira, te voy a hacer una clase bien fácil, güey. Con tu pie derecho, solamente. Espérate. Este es el freno. Y presiona el acelerador despacito. Despacito. No, 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 no. Este pie no lo vas a usar. Este no. A ver, acelérate poquito. Así. Poquito, poquito. No, este no lo vas a usar. No, solo. No, 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 no. Con la suerte, ¿cómo está el pedo? Tiene que estar para adelante. Y la chery, no, verga. Espérate. Solamente vas a usar un solo pie, güey. Hago el de 38. A ver, ahora va a hacer despacito, se trae de poquito, de poquito. 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 Ahí está ya. Y a frenarle. No, verga. Con el mismo. Así. Así. Un y uno. A ver, acérenle. A frenarle. Con el mismo. Así. Ahora sí, pon la H, hijo de su chingada, madre. Acá. Hasta. Hasta arriba, hasta la H. A frenarle. Hasta arriba, hasta arriba. Ahí está. A ver, ahora despacito mueve de volante a ver, como es volante a ver. Más bien así. Despacito, no, un solo pie. Despacito, después apéstele poquito nomás, poquito nomás. Ahí está, despacito. Despacito. Iba manejando el camino. Ahora no, 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 no se leere, no se leere. No se leere, virgo. No se leere, virgo. A ver, atenderle, atenderle poquito. Atenderle poquito, atenderle poquito, atenderle poquito, ven. Ahí está, despacito. No le haces leere, virga. Ahora manejale pa' allá. Manejale pa' allá. Así, espacito. No pasó el fuego. Sí, bueno, dale, 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 dale. Sigue el caminito. No te desesperes. No te desesperes, loco. Despacito, no más, así, así, dale, 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 no pierdas el tino, mijo, ¿no? Hombre, así, ay, no va pa' la izquierda, va pa' la izquierda, va pa' acá, va pa' acá, va, pa' acá,, virga, lo vas a matar, cabrón. Pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. A ver, ahora aprenale, 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 aprenale. Aprende, aprenale, ahí, aprenale, aprenale, aprenale. A ver, ahora sí, ya. Oh, con el solo pie, wey. así como el paso así con un solo pie del despacito no le pese mucho vete con la vida primero así 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 como de la escuela hijo de su chica despacito y ahora si acelerar despacito 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 y afrena otra vez despacito así vete vas a agarrar caminito así ahora para la izquierda para la izquierda para arriba y luego para la derecha ahora si vete con el hombre despacito despacito vete por el puro medio así vete fernando si vete así 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 Acelerle un poquito y para acá. Para acá, así, hijo de eso. Está para el voladero Charis, güey. Está loco, todo el único mal está perdido. A ver, quédate camino, para la izquierda, más para allá. Charis, los palos, Charis, los palos. ¡Pallá! ¡Jobrena, pendejo! ¡Jobrena, a ver, güey! ¡Sigue el camino, sigue el camino! ¡No! ¡A la verga, güey! ¡Anda, güey! Ahí está, güey, aquí, despacito, porque aquí está muy fea la curva, güey. Mira, tú estás agarrando la manqueta, güey. ¡No, güey! A ver, ya agarramos confianza. ¿Le damos oportunidad a otra vuelta el solo? No, güey, güey. ¿Eh? ¿Ya? Ya, ya, ya. ¿Tenimos otra vuelta? Sí. A ver, jale este la verga, pues. Dale, güey. ¡Sigue el camino! ¡Sigue el camino, no te voy a decir! ¡Sigue el camino para allá! ¡Bien caso, güey! ¡Sigue el camino, sí! ¡Sigue el camino para allá! ¡Sigue tu camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale para allá! ¡Al árbol! ¡Dale! ¡Vaya, para allá el caminito! ¡Vaya! Ahora sí. Y luego a la derecha. ¡No! ¡Sí! ¡Para allá! ¡Dale, dale, dale! ¡No dijiste que tú traigas el autobús de Pepe Canelo, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de su chingado madre, güey! ¡Es que yo soy solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que tú no puedes! ¡Es que el volante tiene que estar de este lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy cuate, verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te estás marcando, güey! ¡Tu mujer está marcando! ¡Yle que ya va acá! ¡Que estamos trabajando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Te marco la número tres, güey! ¿Qué le digo? ¿Tu novia número tres? ¿Porque si qué rollo contigo? Y luego a la dos le habló la tres que va a haber bronca llegando a tu casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay qué dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale, güey! ¡Ya estás pasando la pena, güey! ¡Sí, ja, ja, ya esta prendiendo! ya se me quita el miedo pero ahorita le voy a echarle caso hasta que están aquí en la colonia pobremente sigue el camino ya aprendió a ver quizás saber la navajada no, ya sabes como frenar vete frenando vete frenando vete frenando y para el bajo es que está acelerando el freno ya como le haga pero aframele y accederle como quiera pero nomás saca la vuelta ¡Eso Charin! ¡Eeeh! ¡El gol! ¡Hala! ¡Dominaste el volante compa! Esto es para que sepa la gente que nunca es tarde para aprender algo ¡Hala! ¡Ya aprendiste cabrón! ¡No, no! No te confíes mi hijo de nadie y que además amigo te da traición a la verga va para la izquierda dale pedo ya aprendí el verga si choca no hay pedo ya aprendió ya choco aprendido que choca vale en guerra que no vamos a ver un pedazo para abajo es lo verga mi hijo este verga es un gato no se baña verga tú tienes siete vidas ¡Ja ja 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 ja! ¡Dina guacho! ¡Qué belleza! ¡Dios mío! ¡Venlo plebada! a ver freno aquí ya 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 y tú y aquí aquí ya ¡A verlo! ¡Gato! ¡Ingato! ¡Continuará! ¡Plebada! pues aquí este video termina así de esta manera la neta se la rifó el viejo lo felicito un aplauso plebada un aplauso compa Charín a ver un aplauso un aplauso unas palabras que quiere expresar ahí ¿Los pedos pesan? no, no le hago ¡Me cague Charín! ¡Me cague cabrón! ¡Vaya esta vieja pesa mamá ¡No seas tonto! ¡Venga fin chiviego! ¡Lo quiero y viejo! ¡Yo lo quiero! ¡Venga! 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 ¡Venga!